Hola, vecinas y vecinos del Barrio de los Mayos. Somos miembros del Grupo de Trabajo de Desarrollo Asambleario de nuestro barrio. Cada segundo viernes de cada mes tenemos nuestra Asamblea Popular en la Plaza Ramón Cabanillas al final de Ángel Senra. La próxima, el viernes día 9 de diciembre a las 20 horas. Este mes vamos a hablar de los recortes en sanidad. Ahora, ¿qué es eso del copago? ¿Qué es eso de las tarjetas sanitarias para parados? Vamos a hablar de cómo están recortando nuestro derecho a una sanidad universal y pública. Es decir, gratuita para los usuarios. Este mes vamos a contar con la participación de miembros de ATAC, el resto de Asambleas Populares de Coruña y nosotras y nosotros mismos. Os invitamos a participar el próximo viernes, día 9 de diciembre, a las 20 horas, en la Plaza Ramón Cabanillas. Gracias. 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 Gracias.